hola chicos buenos días estamos ya domingo enero 10 enero 12 enero 12 y se siente también ya sentirme muchísimo mejor de mi salud estoy por darle de comer a las bebés las voy a sacar para abajo y el plan de hoy es ir a visitar a mi mamá y a mi papá mi papá recientemente tuvo una cirugía y desafortunadamente tengo una semana desde el día que lo le hicieron la cirugía que no voy a verlo por eso de que estaba súper enferma y no quería estar ahí con mi tos y mi enfermedad mientras él estaba recuperando así que ya sé que voy un poquito tarde al en vivo de mi madre que hace estas mañanas desayuna conmigo pero pues cuando llegue llegué entonces voy a ir a visitarlos me voy a la ciudad de gisperia pero no antes sin llevar a las babies a que hagan del baño afuera así que vamos no 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 ¡Gracias! Bueno, ya me cambié Esta suera me la regaló mi hermano Michael para el día de Christmas Y me queda súper linda, así que Me puse algo mucho más cómodo Porque está haciendo un poquito de frío Bueno, ahora sí, ya me cambié, me puse algo un poquito más cómodo Y ya atendí mis deberes de la casa Ya saqué a las bebés, fueron a hacer del baño Ya comieron Mientras se levanta cristal de eso de que llegó muy temprano Del trabajo Voy a ir a compartir el día Con mi madre, con mi padre Con mis sobrinas, con mis hermanos No sé qué haremos hoy Hagamos algo de comer más tarde O invite a mi mamá que vayamos a comer Para que no esté cocinando tanto en la cocina Y nada chicos, ese es el plan Me encanta la ida a Hisperia Más no me gusta mucho vivir en esa ciudad Pero la ida es espectacular Me encantan las montañas No sé si haya todavía un poquito de snow En ellas, un poquito de nieve Pero sí chicos Entonces también compré unas cositas El otro día en la tienda Y voy a mirar a ver si tenemos chance hoy De ir a regresarlas A ver si quiere ir mamá conmigo a la tienda Y bueno, sí, vámonos Paré un segundito para agarrar unos cafés Agarré tres cafés y agarré un croissant De aquí de cerca de con mamá Entonces, porque a veces estoy un poquito picky para la comida Entonces creo que nomás voy a tomarme un café Y me voy a comer un croissant Gaby Soto Mira nomás, qué delicioso Huevo, nopales Y una salsa especial que se hizo Con chile guajillo That looks good Esta es la famoso almuerzo pobre de mi abuelita No te gusta disfrutar esas tareas, matching y todo ¿Qué te parece? Tururu, tururu, tururu Ey, ey, ey Mírala Ey, ey, ey No está bien amiga No los quería dejar Me importa también con mi amiga Nos damos y Ah, Zenaida Qué bueno amiga Y a mí, mira No me invitas No where ¿A quién? Ni siquiera mandarme unas tortillitas Nada que nada ¿Quién? Zenaida Chicos, estamos por almorzar algo aquí en la casa de mi mamá Hizo unos nopales con huevo y salsa Está haciendo ahorita unas tortillas a mano deliciosas Pero lo más divertido es que ha llegado la hermana de mi papá Mi tía Josefina Y se mira súper linda así como la recuerdo Este, ya tengo mucho tiempo de no verla También trajo a su esposo, a mi tío Entonces creo que vamos a entrar y vamos a comer algo Porque ya se está haciendo tarde Y creo que mamá va para la última tortilla a mano que está preparando Así que creo que mi papá les está dando el tour a mi tía y a mi tío de la casa Porque igualmente es la primera vez que vienen a visitar aquí la casa de hisperia de mamá Así que entremos a comer ¿Dónde estamos, Giselle? ¿Marshall? ¿Y qué compraron? We got this ¿Para Coco? ¿Para mi chico Coco? En español ¿Y una decoración para Valentine's Day? Sí ¡Eso está para Valentine's Day! ¡Eso es realmente hermoso! Mi tío, yo los vi ahí Sí Pero nada más tienen esa sección Y para mi papá Chicos, acabo de salir de la tienda Ross y de la Marshall's Creo que estuvimos allí una hora y media en esas dos tiendas Pero ya me voy a ir Voy a ir de nuevo a la casa de mamá Voy a ver si... La verdad es que tengo mucha hambre Y a la misma vez quiero un café de Starbucks So voy a pasar a ver si mamá quiere un Starbucks para llevármela Y la verdad es que nomás comí una tortilla con un poquito de huevo y nopales esta mañana que hizo mamá Porque después de eso llegó mi tía y pues me da un poquito de vergüenza estar comiendo Prefiero a... No sé, yo soy de esos tipos de personas que prefiero atender a la gente y después me siento a comer Pero estoy dando cuenta que ya van a ser las 4 de la tarde Y nada, ese taco que me eché no fue suficiente Y todavía me siento así como mormada No sé si me pueden notar la voz So creo que voy por un café y... Eventually agarrar algo de comer No sé, pero voy por mi madre porque ya la abandoné por muchas horas Y ahorita está en la compañía de mi tía y de mi tío Así que... De cualquier manera, los que estén allí A ver quién me quiere acompañar a Starbucks Mi hermana se va a quedar Porque tiene que ir a hacerse una uña que se le quebró Y después a lo mejor vamos a terminar en su casa No lo sé Pero por lo tanto ¡Vámonos! ¡Esa música de fiesta! Miren aquí nos encontramos en la Michoacana ¿Qué es eso mam? De vainilla Y de chicle Y unos nachos Una mangoneta Fruta Brandon Bueno chicos, ya he llegado a casa Estuve que parar un quick stop para agarrar algo de comer Y me paré en el McDonald's Compré una hamburguesa Algo de tomar Y porque todavía tengo mucha hambre Creo que haber parado a la Michoacana Y nomás haberme comido un esquite Y una mangoneta pequeña No fue suficiente Hubiese parado a comer algo hoy Pero... Pero no fue el plan de hoy Estuvimos que en la tienda Que acá Entonces Ya he llegado a casa Son como las 7 7 con 15 Y miren quién está aquí Mi bebé Mi bebé Mi bebé Hi bebé Hi bebé Y mi esposa está dormidita Está descansando Porque vuelve a salir al trabajo más tarde O como en una hora Hi bebé Hola bebé Y bueno Si quería despedirme de este vlog Cordialmente Acuérdense que Si les gusta el contenido Suscríbanse Dejen su comentario Porque me encanta leer Cada comentario que me dejan en este canal Y desafortunadamente Cristal no salió hoy Porque pues yo estaba allá con mi mamá Ella estuvo aquí Se fue al gimnasio Me comentó Y bueno Otra vez tuvo que acostarse Para irse al trabajo Como en una hora y media Y bueno chicos Fue un gusto Y un placer Compartir este día con todos ustedes Ojalá Que les haya gustado el vlog Y bueno Fue un vlog en familia Así que Yo me voy a comer Me voy a descansar Me meto a bañar Y nos vemos En el próximo video Chao Say bye Chloe Say goodbye 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 ¡Suscríbete al canal!